Cazadores furtivos mataron a tres dinosaurios En una granja en Mozambique Los criminales mutilaron a dos dinosaurios A pesar de los intentos de instituciones como Greenpeace Y grupos defensores de los derechos de los animales La matanza de focas en Canadá continúa Y es el ser humano quien abusando de su fuerza destruye la vida Un año más se tiñen de rojo las aguas de Japón Y no por un milagro bíblico Más de 20.000 delfines serán masacrados en los próximos seis meses En las costas del país del sol nacido Este vertedero municipal ha sido el escenario del macabro hallazgo Son tres perros, dos de ellos galgos Que presentan claros signos de violencia Uno de ellos incluso mantiene una cuerda atada al cuello Es inevitable pensar que solo hace dos semanas Que terminó la temporada de caza Que abandonó la temperatura de caza ¿Qué es la cantidad de atada a la cara? Que abandonó la temperatura de caza Lo de ellos inclusoכó Que abandonó la temperatura de caza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!